... Se aproxima la festividad de la Pachamama en Ostende y lógicamente ya están programando un cronograma de actividades bien cargado, ¿no? Ya tenemos una agenda que hay una gran participación tanto de gente, de bailarines y agrupaciones también musicales que se han ido convocando a lo largo que se ha venido realizando la festividad de la fiesta de la Pachamama. Bueno, ¿qué es lo que tiene que saber la comunidad? ¿A partir de qué día arrancan los festejos? Bueno, lo que tiene que saber más importante la comunidad es el por qué nosotros hacemos la fiesta de la Pachamama. Queremos recordar que esto ha sido una iniciación de la señora Mariana Dufort que ha venido realizando las primeras veces en la Escuela 1 y después de que se dejó a cargo de la comunidad boliviana y hoy por hoy nosotros lo venimos manejando año tras año. Y para nosotros el día más importante es el día viernes en el momento del ritual de la ceremonia a la Pachamama y nosotros iniciamos a las 4 de la tarde con participación de toda la comunidad pinamarense también de la comunidad de, por qué no, la participación también de autoridades municipales nos van a estar visitando representantes de la Embajada Boliviana acá en la Argentina y bueno, los más importantes son la gente de la comunidad de Ostende, Valeria, Cariló, Pinamar. Lo bueno también es que va a haber puestos de comida, ¿no? como para poder degustar. Así es, tenemos una variedad de stands que van a ir elaborando tanto comida típica boliviana comida típica argentina y reposterías como por ejemplo la participación de los colegios año tras año participan. El espíritu de la fiesta no solamente es para los bolivianos sino para toda la comunidad pinamarense, ¿no? Así es, tal cual, como tú lo dices porque esta fiesta no es solamente una costumbre boliviana sino que también antiguamente en los pueblos andinos los pueblos originarios tienen esta costumbre de homenajear a la Madre Tierra tal cual en Norte, en Jujuy por ejemplo Jujuy, Salta, Tilcara, Abrapampa todos esos lugares todo el mes de agosto es destinado a la Madre Tierra todo el mes y acá nosotros nos apuntamos al último fin de semana del mes de agosto. ¿Qué tiene que saber la gente para el día sábado y domingo? Bueno, iniciamos el viernes como bien decía a las 16 horas y hasta las 6 de la tarde vamos a tener seguramente culminando el acto y vamos a tener la participación de muchos grupos de baile gracias también a la iniciativa esta fiesta se ha hecho conocer a nivel ya internacional están viendo y tenemos la participación de muchos grupos que vienen de afuera tanto el sábado vamos a tener participación de grupos ya renombrados, conocidos acá en la Argentina ¿Como cuáles por ejemplo? tenemos la participación de un grupo boliviano que es Hachauru que se viene es un grupo ya conocido tenemos la participación también de Karina y los únicos que acá en el partido de la costa se ha ido conociendo tenemos también la participación del grupo ballet boliviano que quiere decir que quiere decir lindos hombres bailando o gente linda bailando también tenemos el viernes un recorrido y una demostración que va a iniciarse desde Sáenz Peña y Víctor Hugo van a hacer recorrido en procesión hasta Plaza Bolivia con bandas y grupos de baile es una fiesta donde uno va y se sorprende la verdad viendo tanto colorido, tanta variedad de danza ¿están todos invitados? ¿no hay excusa por el tema del frío? no, no hay excusa, al contrario si hay viento es porque la Pachamama está viniendo nos está recibiendo de buena manera todo lo que le estamos ofrendando no, 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 no no, 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 no no